Hola a todos, hola amigos, hoy les quería traer cómo crear un anuncio en Google para poder dominar muy bien la herramienta de Google Ads es bastante complejo, no va a alcanzar un solo video pero sí le voy a poder enseñar lo básico, lo primordial y bueno, después le voy a ir contando a medida que les voy mostrando el proceso de cómo configurar una campaña algunos consejitos y algunas cosas que le van a servir que más que todo vienen de parte de mi experiencia trabajando con la herramienta actualmente ya he trabajado con muchas empresas y he trabajado dirigiendo campañas publicitarias en lugares muy amplios y después lugares muy pequeños y obviamente cada uno requiere de distinta inversión distinto público, distinta forma de trabajar pero todas tienen muchas cosas en común que acá se las voy a dejar para que ustedes la puedan aprovechar al máximo y después va a depender de su experiencia y de cada rubro en sí no todos los rubros van a tener la misma repercusión y los mismos resultados a la primera, a la segunda, a la tercera va a depender mucho de cómo quiera yo dirigir la publicidad y qué es lo que quiero comunicar como empresa para el público tanto sea para generar marca o para generar ventas con las herramientas que nos brinda Google Ads así que vamos a eso lo primero que les quería mostrar es que para acceder a Google Ads hay que loguearse esto es Google Ads y acá arriba nos sale para poder acceder nos dice comenzar ahora quienes no ya se han logueado lo que van a tener que hacer es hacer clic en comenzar ahora y loguearse con su cuenta de Gmail o quienes ya estén logueados van a acceder directamente al entrar a acceder les va a pedir poder ingresar a su cuenta publicitaria yo tengo varias, voy a elegir a esta y ingresando a esta cuenta publicitaria lo primero que me va a mostrar es la general la visión general de cómo vienen mis campañas activas en este momento no tengo ninguna por eso no me está mostrando nada desde acá ustedes van a poder ver en algún momento ver los periodos de las campañas cómo estuvieron funcionando de acá les mostraría la barrita cómo vinieron día a día podrían ver acá bueno los clics que se generaron las impresiones, el CTR cualquiera de estas métricas van a poder encontrar cuánto es el CPV medio, el CPC ustedes van a poder elegir qué es lo que quieren ver entonces es muy útil de acá abajo van a poder ver las palabras claves que tuvieron más visibilidad que le dieron más resultados le van a mostrar vistas previas de los anuncios que estuvieron utilizando y demás qué es lo que hay que hacer para crear una campaña de Google Ads lo primero que vamos a tener que hacer es ir a la parte de campañas o acá en nueva campaña es lo mismo acá me prueba las campañas que están activas yo esta la voy a deshabilitar porque justo le estaba haciendo una prueba bien, hacemos clic en el signo más y le damos a nueva campaña nos va a dejar elegir un objetivo cada objetivo tiene un fin obviamente y acá lo vamos a poder distinguir pasándole el mouse vamos a poder saber de qué trata cada objetivo por ejemplo, mi campaña publicitaria quiere generar ventas listo, impulsa las ventas online en la aplicación, por teléfono o en la tienda y te dice los tipos de campañas que podés hacer por ejemplo, de búsqueda o sea aparecer en el buscador de Google display para aparecer con banners a través de sitios web o en las búsquedas de Google al costado en YouTube aparecerían tus banners shopping que es solamente para vender a través de una tienda online entonces uno al publicar un producto se muestra en el buscador aparece con la imagen del producto el precio y un usuario puede hacer clic y lo lleva directamente a la tienda video para poder publicitar a través de YouTube y Smart que son campañas inteligentes que yo no las recomiendo por experiencia pero pueden probarla también oportunidades de venta esto anima a los clientes a realizar acciones para generar oportunidades de venta y otras conversiones y acá muestra los tipos de campaña que son más o menos los mismos tráfico en la web consigue el usuario adecuado visite en tu sitio web muy bueno para generar tráfico en la web y bueno ver que se puede desarrollar por ahí esto es distinto a esto por ejemplo yo puedo vender por web y generar ventas y acá puedo usarlo para generar tráfico dos cositas que son totalmente distintas yo a lo mejor quiero generar tráfico porque quiero que todo el mundo se entere que es mi sitio bueno tienen dos objetivos distintos consideración de la marca y del producto anima a los usuarios a descubrir tus productos o servicios a través de display y video esto es más que todo para hacer marca cobertura y notoriedad de la marca también llega a un gran número de usuarios aumenta la notoriedad es para que todo el mundo sepa quién sos y qué es lo que está vendiendo exclusivamente para generar marca no vas a vender de manera directa después promociones de aplicación bueno esto es para poder promocionar aplicaciones como lo dice ahí o crear campañas sin un objetivo concreto yo no la recomiendo porque al crear una campaña sin un objetivo concreto Google puede terminar decidiendo el objetivo por vos más allá de que vos decidas de que sea de venta de conversión mostrar tal anuncio está bueno pero es más complejo si vos estás arrancando con Google Ads yo te recomiendo que utilices cualquiera de estos que te va marcando acá dependiendo de lo que vos quieras generar en este caso vamos a hacer de venta que es lo más común y les quería mostrar cómo hacer una buena campaña publicitaria a través de búsqueda así que vamos a elegir búsqueda en este caso para aparecer en el buscador de Google si no pueden elegir display pueden elegir shopping van a ir cambiando algunas cositas en la configuración de acuerdo la campaña el tipo de campaña que ustedes elijan vamos con la de búsqueda bien yo quiero vender a través de la campaña de búsqueda entonces lo que voy a hacer es elegir el objetivo visitas al sitio web llamadas telefónicas visitas a tienda o descarga de la aplicación si tenés sitio web y tenés una tienda visita el sitio web si tu negocio es más personalizado necesita que que alguien lo atienda llamadas telefónicas va como piña sobre todo que en general las búsquedas se realizan a través de smartphone entonces el usuario puede hacer clic en el botón llamar y directamente se comunica con vos visitas a la tienda para que un lugar físico en el que vos podés mostrar a través de Google Maps o a través de la búsqueda el usuario puede hacer clic y saber cómo llegar a tu local y descargar la aplicación bueno para descargar aplicaciones vamos con llamada telefónica que está muy interesante acá nos deja poner el número de teléfono ponemos un número de teléfono y debemos continuar bueno acá le podemos poner un nombre a la campaña yo le voy a poner prueba para no confundirme con las campañas que ya estuve trabajando redes acá red de búsqueda los anuncios pueden aparecer cerca de resultados de la búsqueda de Google y de otros sitios web de Google cuando se buscan términos relevantes para tus palabras clave incluir partners de búsquedas de Google a qué se refiere con esto el buscador de Google no solamente está en la página de Google google.com sino que aparece también como plugin en muchos sitios web entonces el usuario puede hacer clic en ese buscador que es de Google y puede encontrarte a vos también por ahí bueno yo lo dejo porque la verdad que es muy útil para los usuarios y también para nosotros porque nos da más visibilidad después las ubicaciones no deja de elegir en dónde quiero mostrar mi negocio bueno yo voy a elegir en este caso una sola ciudad pero ustedes podrían elegir una o varias ciudades o países o dependiendo esto va a depender del rubro y lo que quieran vender en este caso yo voy a decir que tengo una tienda de ropa y lo que yo quiero vender es en mi ciudad que es Villa Carlos Paz ok ya lo agregué me dice que tengo una cobertura de 251.000 usuarios bien buenísimo acá puedo yo puedo ir agregando más puedo excluir también puedo hacer clic acá y podría elegir o puedo trabajar por radios también entonces buscar Córdoba por ejemplo la ciudad de Córdoba le elijo y ya trabajo con un radio que lo puedo disminuir si quiero lo puedo editar desde acá le puedo bajar los kilómetros por ejemplo a 10 y se achica el radio si esto también está bueno le damos guardar vamos a hacer de cuenta que trabajamos con estas dos ciudades bueno me dice objetivo personas que se encuentran dentro de tu ubicación objetivo muestran intereses por ella usuario de tu ubicación es bueno dejamos la recomendada excluir personas que se encuentran en la ubicación que has excluido podemos excluir también lugares y después nos va a dejar elegir idiomas yo en este caso en mis campañas lo dejo configurado para que aparezcan en español y en inglés porque hay usuarios que tienen su teléfono configurado en inglés entonces le van a aparecer mis anuncios y también hay muchos extranjeros por lo menos en esta zona vemos muchos entonces está bueno que también tengan acceso a los anuncios que yo estoy publicitando por otro lado no hace muchos meses dos tres meses Google añadió esto que se llama audiencias en el cual yo puedo reducir segmentar el público objetivo que además de que me encuentre a través de las palabras claves que realmente esté interesado en lo que yo estoy vendiendo entonces podría elegir que le gusten los zapatos de vestir la ropa formal los abrigos ropa de sexoria ropa de complementos y demás podemos agregar lo que nosotros querramos particularmente en las campañas publicitarias que yo he realizado he tenido problemas sobre todo por esto porque son lugares muy chicos si tu lugar al lugar al que vos te estás dirigiendo va a ser muy reducido en el que hay muy pocos habitantes y vas a tener pocas impresiones y va a haber pocos usuarios que están buscando lo que vos podés vender lo que estás vendiendo entonces mejor no pongas nada déjalo así como está después el presupuesto bueno el tema del presupuesto va a influir mucho el rumbo en el que estás lo que quieras generar y si tenés competencia ya publicitando si tenés competencia ya publicitando tu alcance va a ser reducido vas a tener problemas y tu costo de CPC va a ser mucho más alto por lo que yo te recomiendo de que después de que hagas varias campañas ya vayas eligiendo el puja la puja que está acá abajo te va a mostrar cómo pagas la puja la podés pagar por click y es más le podés poner acá palabra clave cuánto pagarías por cada palabra clave para posicionarte primero el posicionamiento en los anuncios depende de varias cosas uno es de la inversión de cuánto estás poniendo por plata otra cosa es la relevancia si tu anuncio está posicionándose primero no solamente puede ser por las pujas sino porque de cada impresión que se genera hay más clics y podés estar poniendo lo mismo que pone tu competencia pero si tu anuncio es mucho más relevante y los usuarios hicieron más veces clics y aparecieron en la misma cantidad de veces ambos anuncios tu anuncio va a aparecer primero porque se va a posicionar primero por este motivo entonces es súper importante no solamente va a depender de la plata y después las palabras claves que ustedes utilizan así que invertir al día mirá yo estoy acá en la Argentina con el problema del dólar aumenta el dólar baja la cantidad de impresiones que podés generar entonces yo te recomiendo que tengas en cuenta esto mínimo hoy te puedo recomendar que inviertas 10 dólares diarios 10 dólares diarios son cerca de 800 pesos hoy en Argentina entonces podemos agregar 800 pesos diarios y después de ir a arrancar si vos estás arrancando si estás trabajando con lugares geográficos ubicaciones geográficas chicas por ejemplo si querés vender a todo el país 800 pesos no te va a durar mucho vas a generar muchas impresiones y seguramente en el día se te va a acabar rápido ese dinero entonces si vas a trabajar con superficies más grandes seguramente vas a tener que invertir más para poder aparecer durante toda la jornada diaria por otro lado bueno el límite de puja como querés centrarte como querés te cobre google por clics conversiones en esto deja clics no toques nada y después acá te va a decir definir un límite de puja de coste por clic máximo no esto déjalo así porque estás haciendo tus primeras campañas las primeras campañas es mejor dejarlo porque no vas a poder definir el costo por clic no vas a saberlo cuando hagas varias campañas publicitarias vas a poder más o menos entender cuánto vas a estar pagando por clic entonces ya podés definir si pagar un poquito más o un poquito menos por cada cada clic y ahí vas a empezar a hacer la diferencia con tu competencia que también va a estar haciendo publicidad si no tenés competencia déjalo así nomás que seguramente vos vas a tener más relevancia y vas a aparecer siempre primero por este motivo acá abajo me deja agregar extensiones las extensiones de anuncios ayudan a que tu publicidad tenga más visibilidad y los usuarios pueden hacer clic en más de un botón a la vez entonces yo ahora te voy a mostrar por qué hay una empresa acá en la Argentina que se llama personal que aparece de este modo te muestra el anuncio y acá abajo estas son las extensiones de anuncios primero que es más grande genera más abarca más la pantalla de mi buscador y por otro lado tengo acceso por ejemplo a la tienda de personal a los abonos por si quiero comprar sus servicios y demás entonces le da más posibilidad de los usuarios a que naveguen en cualquiera de otras urls que vos quieras cargar yo te recomiendo que esto lo utilices también en este caso acá tiene un 0800 en el celular me aparecería también el botón de llamar yo haría clic y podría llamar para que me atiendan por teléfono que eso también está buenísimo seguimos acá podemos agregar los extensiones extractos de sitios extensiones formularios para clientes esto está bueno para que los usuarios puedan llenar un formulario te llegue por correo y demás esta edición es ubicación esta está muy buena también si tenés un local está bueno que lo hagas tenés que tener Google Mi Negocio guardar y continuar bien y pasamos a la parte de las palabras claves acá vos podés crear un grupo de anuncios contiene uno o más anuncios un conjunto de palabras clave relacionadas para obtener unos resultados óptimos entre todos los anuncios y todas las palabras claves de un grupo de anuncios en un único producto o servicio acá entra la magia de Google que es qué es lo que escriben los usuarios en el buscador bueno vos acá vas a agregar todas las palabras clave o frases de búsqueda que utilicen los usuarios para encontrarte cómo lo buscar y cómo te buscarían los usuarios listo vos acá empezás a agregar palabras clave bueno yo tenía unas palabras clave las pego acá y le doy a guardar y continuar bien una vez que agregué las palabras claves lo próximo y lo que tengo que hacer es crear el anuncio en sí esta es la vista previa del anuncio acá me tira un título y otro título yo acá puedo ir agregando el título lo puedo ir editando tengo 30 caracteres para aparecer por ejemplo si es una tienda de ropa y deportiva vamos a decir que está en Villa Carlos Paz lo mejor que podría hacer es poner ropa deportiva Carlos Paz bien no me entra Villa Carlos Paz ponemos Carlos Paz y acá podemos poner por ejemplo algún producto podría destacar directamente algún producto en particular lo que más sale ahora serían remeras por ejemplo camisetas de fútbol vamos a poner que eso se vende mucho en Argentina camisetas de fútbol listo nombre de la empresa acá le pongo el nombre de mi empresa en Danico le vamos a poner línea de descripción bien acá entraría la descripción hay que tener en cuenta que las palabras claves tienen que estar dentro de las de las palabras que van en la descripción también esto va a ayudar a que tus anuncios sean relevantes para los usuarios entonces si en las palabras claves puse tienda camisetas de fútbol ropa para para jugadores de fútbol ropa deportiva bueno acá tenemos que poner dentro de eso tienda Danico camisetas de fútbol y podría por qué no poner cuadros equipos de fútbol por ejemplo equipos de fútbol River Boca Racing Independiente etcétera podría poner camisetas de fútbol que más vendemos pantalón medias botines por ejemplo línea descriptiva segunda la recomendada bien acá es mejor ir agregando primero algo que me destaque de la competencia y después la llamada a la acción cuando me destaque de la competencia podría agregar algo así como obtener un 20% de descuento vamos a decir que justo estoy mandando una promoción un 20% off en tu primera compra podríamos decir que nos llamen por ejemplo llama y reserva tu prenda por ejemplo vendemos prendas por internet url visible bien la url visible es la url de mi sitio web yo no tengo sitio web de tienda de ropa porque es todo ficticio así que vamos a poner esta por ejemplo y la pegamos acá le damos guardar y ya creé el anuncio hago clic acá y creo varios anuncios más ¿por qué? porque dentro de una campaña publicitaria puede rotar varios anuncios y es lo recomendable Google si no lo haces ahora después te va a pedir que crees más anuncios para que haya más posibilidades de generar ventas clics llamadas entonces en este caso lo bueno sería que crees varios anuncios que varíen los títulos y varíen las descripciones le damos guardar y continuar y ya está listo ¿qué hay que hacer ahora? me voy a todas las campañas prueba esta que está acá activada habilitada está apta en fase de aprendizaje va a tardar un par de horas a veces minutos en empezar a rotar esta publicidad en Google Ads en el buscador para mostrarse acá si nos vamos acá al costado nos vamos a la parte de anuncios y extensiones por ejemplo vamos a poder ver los anuncios activos todo esto lo vamos a pausar porque no tiene nada que ver pero vos podrías crear más anuncios y agregarlo a las campañas que ya que ya creaste en ese caso podemos agregar extensiones yo ya las tengo creadas acá pero desde acá podés crear por ejemplo la de local porque si yo estoy vendiendo en Carlos Paz podría agregar la de local extension de ubicación que es la que ya agregué y la podría agregar desde acá también creando una nueva podría agregar mi facebook mi instagram para que la gente haga clic por ejemplo podría agregar mi teléfono que ya está por ejemplo acá lo pongo añadir a campaña la prueba guardar listo mi campaña publicitaria ya tiene esa extensión podría agregar palabras claves voy a la parte de palabras clave y acá podría agregar palabras claves elijo voy al más pruebas grupo de anuncios más palabras claves para agregar bueno ya había pegado el enlace acá agrego más palabras claves y las guardo podría agregar palabras claves negativas las palabras claves negativas están acá abajo voy a más y agrego palabras claves negativas ¿por qué? porque en algunos rubros palabras claves negativas podrían generar impresiones en el anuncio y lo vería gente que no está interesada realmente en lo que estamos vendiendo por ejemplo nosotros trabajamos una veterinaria y ellos no venden productos balanceados comida para perros por ejemplo entonces cada vez que poníamos la gente ponía comida para perros aparecía en nuestro anuncio porque utilizamos una frase una frase una palabra clave con amplia que era perros entonces todo lo que tenía que ver con la palabra perros aparecía el anuncio de la veterinaria pero no podíamos no queríamos que la gente que busque comida para perros que era lo que más generaba impresiones aparezca en nuestro anuncio entonces puse comida para perros puse balanceados puse comida para mascotas ese tipo de palabras claves que generaban impresiones y no eran interesantes para la veterinaria entonces sumaba todas las palabras claves acá y le daba guardar por otro lado podría ver también las audiencias bien podría ver las audiencias acá yo no había agregado audiencias pero podría por ejemplo segmentar el público como les mostré al principio y después también podríamos ver también datos demográficos por ejemplo que lo vean usuarios de tal a tal edad entonces por ejemplo mi público objetivo es para la gente joven yo no quiero que la vea gente de 45 más entonces podría seleccionar todos estos excluirlos del grupo de anuncios entonces mi anuncio no se va a mostrar para usuarios que sean mayores de de tal a tal edad eso está buenísimo sexo a lo mejor mi mi venta es solamente para mujeres entonces podría quitar a todos los hombres buenísimo ingresos familiares bueno podría quitar que tengan ingresos más altos quien o menos y demás y si toco más también podría por ejemplo elegir las ubicaciones de mis anuncios podría editar las ubicaciones que aparezcan en otros lugares o quitar alguna ubicación que yo no haya querido mostrar la verdad es que es muy completo podría elegir en qué dispositivos se ven por ejemplo en ordenadores en tablet en teléfonos móviles y bueno si mi campaña es de llamada podría elegir solamente si se ven móviles que generalmente los usuarios buscan en móviles pero en ordenadores también está bueno aparecer en tablet a lo mejor no entonces eso va a depender mucho del rubro y bueno y el CTR que generen cada una de ellas eso también es clave antes de cerrar facturación si vamos acá arriba herramientas y configuración vamos a la parte de facturación y vamos a poder hacer un pago si hago clic acá tengo todos los movimientos de mis últimos pagos lo que me fue cobrando Google y si hago acá hacer un pago voy a poder cargar mi tarjeta de crédito y hacer el pago correspondiente lo que yo quiera tener en mi cuenta ahí existen dos formas de pagos esta es la prepaga yo cargo la plata y después la voy gastando y si no es a cobrar cuando vos crees la hagas tu primer anuncio vas a poder elegir cuál querés mi recomendación es prepago por ahí si vas jugando con la plata te conviene y tenés una tarjeta de crédito te conviene a cobrar pero en este caso yo prefiero siempre que sea prepago cosa de que si tengo lo puedo controlar sé que voy a gastar hasta tal plata y si me cuelgo sé que y mi anuncio está rotando sé que Google me va a cobrar algo más algo extra por mostrar mis anuncios soy Nico de Neorredes suscríbete a nuestro canal de YouTube seguinos en Facebook y en Instagram como Neorredes y estate atento a más videos como estos para poder ir configurando campañas en Google Ads nos vemos en un próximo video